Cuando las olas son más violentas, estas convergen directamente en una cueva en la base del arrecife mediante un cañón submarino que les sirve de embudo aumentando su fuerza. El agua y el aire succionando son entonces forzados a salir a través de la única salida, una angosta hendidura en la roca. Es entonces cuando este fenómeno natural llega a su clímax. Un espectacular chorro de agua estalla con fuerza hacia arriba, convirtiéndose en millones de gotas que caen sobre los espectadores. Casi cada minuto agua y aire son lanzados hacia arriba produciendo un tremendo bufido. Precisamente este es el origen de su nombre, Bufadora. Este geyser marino en ocasiones llega a los 28 metros sobre el nivel del mar y es el primero en más altura después del de Hawái. El centro turístico más visitado en Baja California, La Bufadora, para esta Semana Santa implementa un operativo de seguridad que se efectuará desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Tenemos cuatro elementos que están constantes ahí en el centro comercial, en todo el corredor. Los recorridos también, el gobierno del estado a través de la policía estatal también están haciendo recorridos. El horario de los policías municipales son de 10 de la mañana a 8 de la noche, más o menos en ese tiempo van a estar. Y tenemos una ambulancia, una ambulancia que firmamos un convenio de colaboración con el escuadrón técnico de rescate. Ellos nos están apoyando los miércoles, los sábados y los domingos, o sea, los días de mayor afluencia en La Bufadora, en el centro comercial. Y en esta Semana Santa, pues van a estar los cuatro días. Tenemos dentro de la ambulancia, es un rescatista, buzo y un técnico en urgencias médicas. Más de 16 jóvenes provenientes del Instituto Municipal de la Juventud, quienes realizan su servicio social, están participando, realizando encuestas y recomendaciones a los visitantes. Dentro de todo este operativo, nos están apoyando jóvenes, 14 jóvenes del Instituto de la Juventud, ellos los solicitamos ahí al director y nos facilitó, nos van a estar apoyando en el área del fenómeno, están debidamente uniformados, traen un tipo chaleco como el de la policía. Este, y pues cuatro de ellos nos van a estar apoyando haciendo encuestas. Otros cuatro van a estar en el área del fenómeno, para que la gente, haciendo la recomendación a las personas para que no se suban a las piedras y evitar algún accidente. Igualmente, como parte de la recomendación, los invitamos a no meterse al mar. Es muy importante. Y en un momento del día, el agua está tranquila, pero de un momento a otro sube la marea y eso es muy peligroso para la gente que se adentra al mar. En el centro turístico se realiza un conteo de manera visual a las personas que ingresan al lugar. Jesús Alfonso García Camarena, administrador del fideicomiso La Bufadora, informó que este jueves santo ingresaron más de 5 mil personas. Igualmente, este, están dos muchachos que van a estar realizando el conteo de la gente que entra de manera visual, van a estar anotando cada, cada visitante lo van a estar apuntando y vamos a hacer un conteo más real, más exacto de lo que, de la gente que nos está visitando. Aproximadamente, ayer sacamos más de 5 mil personas, entre las 10 de la mañana y las 4 y media de la tarde que estuvimos en esa área y los muchachos estuvieron apoyando ahí. Finalmente, el administrador informó que se entregaron identificaciones a los comerciantes para mostrar a los turistas de La Bufadora que hay un comercio organizado en la zona. Desde Ensenada, con imágenes de Diego Covarrubias para Sistema Informativo TV, Reino Montañez Gil.